Buenos días a toda la audiencia, vuelvo a ser candidato a consejero como lo fui en el 2012 y bueno, después de haberme desarrollado como empleado de la cooperativa y haber conocido bien el movimiento interno que tiene una cooperativa que a veces los consejeros, por sus actividades laborales, por algo que no lo conocen he tomado la decisión y usando mi condición de socio de la cooperativa de acompañar a este grupo que realmente quiero agradecerle hemos renovado el 50% o más del 50% de la lista o sea, vos dijiste recién de los salientes, no tenemos ningún saliente Pedro Conti, termina el mandato y va como suplente, él es el único te hablo de los titulares, me va a acompañar Sergio Estopa y Leo Arola como candidatos a titulares Sergio Estopa no estuvo en este año No estuvo en este año, fue síndico la otra vez Exactamente Y bueno, y Claudia Marione que va a ser la síndica de nuestra lista una mujer que se ha preparado, que ha estudiado como es el cargo de sindicatura en una cooperativa y bueno, agradecerle también a Luis Harry que se ha sumado a esta propuesta que venimos realizando de la cooperativa creo que el cambio en estos últimos, no llevamos muchos años en la cooperativa llevamos 40 meses nomás y bueno, yo creo que hemos logrado unos cambios importantes hicimos tanto en materia de agua, como haber solucionado y tener agua pura en Berrotarán darle la posibilidad a la gente de que no pueda contratar un servicio de cable o un prepago satelital de que tengan 7 canales y puedan mantenerse informados las cooperativas para eso están para intervenir en las economías sociales para igualar, o sea que todos tengamos las mismas posibilidades y bueno, yo me gustaría que se desarrollen los nuevos candidatos Pero quería preguntarte algo primero ¿Qué pasa en caso de ganar la lista azul y blanca? vos tendrías que asumir porque estás como consejero circular Exactamente ¿Qué pasa con tu cargo? O sea, el ser empleado de la cooperativa que aparte, más que un empleado de la cooperativa yo amo la institución donde estoy si hay alguna institución que me interesa más allá de todas las que hay en el pueblo ahí me gusta el sentido cooperativismo de ser cooperativo o sea, me gustó siempre siempre participé en la asamblea y yo hago la función a veces de consejero y a veces de empleado yo mantengo la antena se descompone un domingo a las 7 de la tarde y yo estoy en la antena a las 7 de la tarde viendo qué pasó o sea, no es que voy y cumplo un horario de trabajo yo durante la semana me voy a las plantas de homo si doy una vuelta que estén funcionando me voy a los tableros nuevos que hemos armado en las bombas por eso no nos hemos quedado más porque hay un control permanente conozco toda la parte técnica de la cooperativa y el movimiento y entonces en el caso de ser electos nosotros pedimos yo pedí a la secretaria de cooperativas y mutuales que acá tengo la autorización no me inhabilita para ser candidato el ser empleado y lo que yo tendría que hacer que yo creo que así va a ser pedir una licencia o renunciar a mi cargo de empleado de la cooperativa pero eso lo determina después en la primera reunión del consejo qué hacer con el consejero puede otorgarme una licencia por dos años por tres años que es el mandato que dura el mío tres años pero porque necesito las dos cosas no se pueden si me tomo la licencia las dos cosas no se pueden salvo un artículo el artículo 50 del estatus de la cooperativa que si yo voy a cumplir mi trabajo todos los días puede ser remunerado el consejero como cualquier en lugar de las cooperativas el tema es que hay hay una propuesta que es el plan conectados que bueno que hemos desarrollado junto con los chicos y es una idea que necesitamos instalarla que me derrotaran y voy a ser yo el encargado como consejero yo estuve reuniones con la gente de ARSAT la parte más técnica lo quiero hacer como consejero me llevará un año me llevará dos me llevará tres pero necesito hacerlo como consejero porque voy a tener que ir a reuniones voy a tener que ir a un montón de lugares en carácter de consejero no en el carácter de empleado pero no me inhabilita para nada ser candidato y luego el consejo decidirá qué oportunidad me da de aborgarme una licencia o yo decidiré lo que más convenga perfecto para que esté en el cargo bien bueno los candidatos reiteramos porque la gente los va conociendo a consejeros titulares de la lista azul y blanca son Sergio Estopa Lucas López y Leonardo Garola que es nuevo Leo se suma este año si hola buen día porque Leo a ver contanos mira fue una uno siempre estuvo metido en una cosa o en otra y este año Jorge comisiones de clubes comisiones de clubes y este año Jorge en un café no quiere estar y bueno uno viendo las cosas porque viste que no es fácil uno que tiene un laburo o un cosa estar metido en algo pero bueno también siempre uno es mejor que lo hagan los otros y uno quedarse siempre afuera así que bueno fue una decisión la tomé y te digo hoy día estoy chocho de haber de estar porque es un grupo espectacular uno le dieron una entrada a uno que viene porque digamos acá somos de distintos clubes de distintos partidos políticos somos un grupo así que bueno más que todo por eso y uno Jorge me habló de que podríamos hacer una parte social está la parte técnica y la parte social bueno y uno por haber estado a veces en el fútbol infantil que conoce un poco más la parte social de la gente me pareció un lugar justo para estar ¿cuándo te decidiste? ¿cuánto hace que tomaste esta decisión? porque seguramente hubo varias reuniones ya ¿no? no, hace poquitos días ¿hace poquito? que finalmente te decidiste sí, ahora 15 días no mucho mucho más de eso bien, bien ¿y han mantenido reuniones varias con la gente de la lista Azul y Blanca? sí, sí, sí nos estamos reuniendo semanalmente a veces dos veces pero no, no todo bien todo todo con muchas ganas de hacer cosas somos gente nueva que por ahí venimos con ideas distintas porque también siempre hace falta que se renueve por distintas ideas sí, sí, seguro que se vaya comprometiendo más gente seguro y bueno cada uno tenemos ideas distintas y está bien consensuar sí bien como consejero suplente el consejero suplente entra en caso de que el titular no esté por algún motivo entra en caso de que el titular presente una renuncia o no esté pero de todas maneras participan en reuniones los consejeros suplentes y demás sí, sí, totalmente con vos tiene que estar al día por las dudas tiene que estar al día sí, sí, sí aparte participan plenamente todos el síndico suplente todos tienen que participar todos los integrantes de una lista tienen que participar sí bien Daniela Ulrich que está la conocemos por otros por otros temas comisión barrio progreso y demás ¿por qué decidiste sumarte a esta a esta lista cooperativa? bueno buenos días a todos y bueno como vos decís por intermedio por el trabajo que venimos haciendo con la vecinal y con todo hemos ido notando los vecinos la gente que uno habla todos los días la familia los amigos que hay un cambio se tiene un cambio en la dirigencia del pueblo un cambio donde se dejan de lado las diferencias políticas las ambiciones personales para trabajar por el bien del pueblo para que Bertaran sea más y mejor nosotros lo vemos en el barrio lo vemos todos los días al salir a la calle con todas las mejores que estamos teniendo y eso se logra con un trabajo en conjunto yo hablando así con la familia con la gente le digo nosotros tenemos que participar no solamente con el voto y acompañando tenemos que ser parte yo personalmente quiero ser parte activa de este grupo de este cambiar de este Bertaran todos los días mejor hoy tengo la oportunidad en esta lista de acompañar a un consejo ¿quién te fue a buscar? que ha demostrado Lucas yo los conozco a todos porque nosotros siempre estamos en contacto están en contacto por el tema de estar en la coalición con toda la gente con toda la gente con la vecinal siempre estamos colaborando con todas las instituciones de nuestro pueblo como corresponde que sea como corresponde que sea por eso sumar tenemos dirigentes del clutadere dirigentes de comisión y no tenemos más lugar en la lista porque son ocho pero si hay que la idea es ir involucrando a toda la sociedad de derrotar porque es cierto lo que dice Daniela tenemos que empezar a trabajar en conjunto el impacto social del trabajo que se hace es para todo el pueblo no solamente para sectores es una mejora para todos hoy por primera vez en la historia creo que la cooperativa y la municipalidad están trabajando con ideales eso es el tema ideales políticos de un lado y dejando como dice Daniela las ambiciones personales en este grupo no existen ambiciones personales acá ninguno va a ser ni candidato intendente es trabajar por el bien común de una sociedad y lo noto en tu barrio con el plan Ilumina con el coroncuneta que está realizando la municipalidad y esperemos yo creo que en cinco años que derrotaran va a ser va a ser otra cosa va a ser un pueblo con oportunidades para todos ojalá que sigamos en ese camino que sigamos trabajando tenemos muchas ideas ya para el 2018 que es lo que viene en el 2018 como decía Leo el 2018 va a ser un año más dedicado a lo cultural a lo social a capacitar personas para el trabajo necesitamos mañana pongamos este ejemplo mañana ya están todos los proyectos del parque industrial viene una empresa que pone 10 tornos de control numérico ¿qué es eso? control numérico es el torno manejado por computadores por un sistema que no es un window es un sistema que viene específicamente vienen las plegadoras en Brotarán hay dos Romero, Daniel allá en Full Air tiene uno y los chicos Perotti tienen otro lo que no tenemos son operarios mano de obra calificada para eso entonces tenemos que preparar al pueblo primero darle la infraestructura que tanto la municipalidad y la cooperativa están en condiciones la municipalidad con su predio y la cooperativa con su parte de energía darle las condiciones y después capacitar a nuestros jóvenes aquellos que no se vayan a estudiar y decidan quedarse a vivir en Brotarán darle la posibilidad de que tengan donde estudiar hay que hacer oficio en Brotarán la municipalidad está haciendo una parte nosotros tenemos las capacitaciones con los chicos del IPEN que son excelentes todo el barrio todo lo que vos ves lo hicieron todo el cableado todo eso lo hicieron chicos del IPEN lo hacen ellos directamente Barrio Progreso Barrio Progreso San Diego entonces ese va a ser el objetivo para el 2018 en este año vamos a preparar tecnológicamente a Brotarán para que tenga oportunidades con la fibra óptica que después lo voy a desarrollar en otra oportunidad que venga porque es más largo y bueno y acompañar a las instituciones los colegios y desinteresadamente acá no hay mira quiere que te diga la verdad yo jamás salí a pedir un voto yo no te digo vale dame una mano votame yo prefiero que la gente nos reconozca que le decimos la verdad que no mentimos la cooperativa está en una situación económica excelente está bien y lo digo yo porque he estado adentro si yo hubiese visto algo raro adentro del manejo de la institución yo me voy porque no me podría llevar ese cargo y mucho menos cuando tengo una familia tengo dos nenas que quiero que se vengan a vivir a Brotarán yo no quiero que se vayan afuera yo quiero que la nena mía cuando termine de estudiar se venga va a estar estudiando medicina que se venga al hospital de Brotarán y también tiene un compromiso solidario la nena mía se ve que han salido medio como el padre así que y bueno yo agradecerle a los chicos a la renovación esta Leo yo hace muchísimos años que los conozco a Daniela también casi somos de la misma de la misma generación entonces somos una generación nueva no tenemos contaminación ayer tuvimos todos fiscalizando mesa y contribuyendo a que la democracia siga y hoy estamos para distintos partidos para distintos partidos y sin embargo compartimos el mate y compartimos y hoy compartimos una lista o sea que el objetivo es Brotarán no hay otro objetivo en la mía ¿costó la decisión Dani o cuando te lo propusieron? no, no cuando me lo propusieron me enseguida acepté porque ya vengo conociendo el trabajo que se hace y todo lo que se pueda hacer y todo lo que viene en esta segunda etapa bien y en tu caso Guillermo ¿por qué sumarte? bueno antes de contarte mi experiencia personal sí dime quiero agradecerle a la lista azul y blanca por haberme convocado ¿quién te convocó a vos? ¿quién te fue a buscar? digamos y yo hablé con Lucas con Jorge fueron ellos más o menos los que me incentivaron a que me anime este desafío ¿no es cierto? porque yo soy el más joven ¿cuántos años tenés? 25 y creo que bueno lo que me motivó una de las cosas que me motivó fue esto porque es difícil que uno siendo más joven ¿no es cierto? se ha escuchado y creo que la lista azul y blanca en este momento piensa piensa más allá porque yo por ejemplo se dio el caso que yo tengo un lema que la experiencia ¿no es cierto? de los más grandes y y la fuerza de los más chicos ¿no es cierto? es un combo para para buscar la excelencia o la eficacia en lo que se haga es un complemento tal cual es realmente es un complemento entonces bueno punto número uno me sentí motivado que le den lugar a gente más joven por eso también invito a que toda aquella gente joven ¿no es cierto? se involucre porque no parece uno es socio y es es dueño de la cooperativa tal cual ¿cierto? no es que los que administren son dueños los socios son los dueños de la cooperativa y bueno yo me llegué más que todo de este grupo porque como todos los que me conocen creo que saben que estudio ciencias económicas me falta la tesis para ser contador y me la gran incógnita mía es cómo llevan a cabo ¿no es cierto? todos los objetivos y propuestas que se ponen en la cooperativa porque sería muy fácil brindar dos servicios luz y agua decimos bueno esto costó tanto recaudamos tanto y ya está ¿no es cierto? y y quería conocer cómo era la gestión económica y financiera de la cooperativa bueno resulta que esta gestión se abrió ante las dudas mías me evacuaron un montón de dudas y me vieron creo que entrovertido en el tema ¿no es cierto? y bueno me sentí más motivado todavía a participar y del momento que que me mostraron todo ¿no es cierto? el teji-maneje a por decirlo vulgarmente creo que eso muestra la transparencia de esta gestión ¿no es cierto? entonces más ganas todavía me dieron de participar y bueno obviamente aprender mucho más y y sumarle ¿no es cierto? mis conocimientos a a esta nueva etapa bien ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como como nuevos? no serían las mejores pero uno uno lo toma muy digamos no sé cómo cómo decirlo más uno lo toma muy de arriba digamos por ejemplo uno está en la lista así bueno creemos que estamos con la mejor propuesta la mejor pero de no ser así de que la gente elija otra cosa somos seguimos siendo los mismos no no nos hace falta un lugar para ser quienes somos yo creo que toda la gente que se postula tanto de una lista como de la otra es toda buena gente no hay porque tanto la lista nuestra como la otra lista es toda gente que busca un bien de una forma o de otra un bien para el para el pueblo por eso hay cosas eso yo cuando cuando estuvimos las primeras reuniones digo a mí me enferma el tema de la pelea que hice que no hice que por eso esto yo creo que somos nosotros buena gente y la otra lista es buena gente también y entre todos tenemos que tirar sería lo justo que todos vayamos para el mismo lado discutir bien exacto discutir bien sin esa política vieja que se usó que me parece pero horrible bien bueno conocimos un poco la gente nueva de la lista azul y blanca salvo Lucas que bueno vuelve a postularse soy el más viejo pero tengo 40 años está bien con respecto a Guille como podrás ver se va a recibir de contador público y realmente dentro del consejo hace falta siempre hace falta personas sociales personas que sepan de contadoría como es Mario Siria actualmente que es el que lleva la contabilidad como tesorero él lleva todos los números de la cooperativa o sea hace honor a su cargo es el tesorero de la cooperativa es el que firma es el que hace los depósitos es el que deposita los sueldos o sea todo el manejo económico pasa por el tesorero que es el responsable en realidad de la finanza de la cooperativa y realmente le va a transmitir una experiencia a Guillermo de estos últimos cuatro años que ha estado Mario que ha sido elegido va a ser seis años y que le sepa transmitir el conocimiento de Mario a Guillermo que tiene 25 años y está en una edad justa para trabajar y todos estamos en una edad justa que podemos desarrollar ya Leo tiene los chicos grandes yo también tengo los chicos míos porque arrancamos muy de chicos el problema y tenemos tiempo para dedicarle a la función pública dentro de diez años a lo mejor vendrán los nuevos y que sigan el camino correcto que es el que creemos que nos estamos marcando que las cooperativas tienen que intervenir en las economías sociales tienen que intervenir en los problemas sociales que tiene una sociedad de eso yo no tengo dudas para eso han sido los creadores de las cooperativas y como dice Guillermo no para vender sería muy fácil tener una cooperativa que vende energía te da ganancia cien por cien listo pero si vos no tendríamos los servicios sociales que son los más baratos que hay en la zona y los tenemos acabamos de equipar una ambulancia de alta complejidad que invito a todos los socios que vayan a verla está guardada en el salón de la cooperativa en la cochera porque esa se usa únicamente si realmente o sea podemos decir que la cooperativa puede salvar una vida esperamos no tener que usarla nunca pero está todo el equipamiento y bueno y así seguir trabajando seguir poniéndole el hombro y queremos ver a Berrota Arán en los próximos 10 años que sea otro creo que el de la zona es el pueblo más pujante que hay en la zona de Berrota Arán que haya electricidad que haya electricidad se ruba a la educación a la zona y la zona